Un saludo cordial a todos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña demostración con LEDs RGB y el control de los mismos. Aquí tiene un pequeño ejemplo de cómo se ha logrado el control de los mismos. Esta programación se ha hecho con microcontroladores y la familia ATML. Este se programó con ATmega8, que es el caballito de batalla creo del ATML. La programación y el grabado se hizo con los equipos de la misma marca. Este es el pequeño circuito. El microcontrolador y la circuitería obviamente. El interfaz de grabación. Este es cuanto mostramos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Permiso.